Hacer dominadas todos los días le hace esto a tu cuerpo. Hola amigos y bienvenidos a Consejos Sanos. Las dominadas son los ejercicios más subestimados para dar tamaño y fuerza en la parte superior de tu cuerpo, aunque a menudo se pasa por alto, son extremadamente importantes para desarrollar la musculatura en la parte superior. En el video de hoy te mostraré por qué deberías incluir las dominadas en tu rutina de ejercicios y también te presentaremos diferentes variaciones que puedes probar. Antes de adentrarnos en los beneficios reales, es crucial que hablemos de lo siguiente y es que aprendas a realizar una dominada correctamente. Así que ven te explico, en primer lugar, desasegúrate que la barra de dominadas está a una altura que requiera que saltes para agarrarla y que tus pies queden libres debajo de ti. Colócate debajo de la barra con los pies separados al ancho de los hombros y los hombros relajados. Agarra la barra con un agarre en pronación con el ancho de los hombros. Extiende completamente los brazos para colgarte por completo. Dobla las rodillas y cruza los tobillos para mantener una posición equilibrada. Es importante también que respires profundamente mientras te levantas. Asegúrate de que tu barbilla esté alineada con la barra. Recuerda tirar con el pecho y mantener los hombros hacia abajo y hacia atrás mientras subes. Perfecto, ahora que ya hemos analizado cómo hacer este ejercicio correctamente, te voy a mostrar 8 beneficios de hacer dominadas constantemente. Número 1. Aumenta la fuerza de agarre. Desde abrir un tarro de mermelada hasta llevar bolsas de compra, necesitas un agarre fuerte para realizar muchas actividades diarias. No querrás enfrentarte dificultades para realizar estas tareas. A medida, amigos, que realicen más repeticiones en la barra de dominadas, tu agarre se fortalecerá y jugará un papel fundamental en levantar el peso de tu cuerpo, lo que resultará en un aumento de la fuerza de agarre con el tiempo. Número 2. Aumenta tu resistencia. El segundo beneficio está enfocado en la resistencia, y es que al ejercitarse de forma constante, tu resistencia también se incrementará. Eso significa que tus entrenamientos se volverán más desafiantes. Ya sea correr o levantar pesas, mantener una buena resistencia durante cada sección de entrenamiento es crucial, ya que te permitirá realizar más repeticiones y alcanzar tus metas de salud. Los movimientos de dominadas, amigos, benefician y desafían todo tu cuerpo. Aunque parezca un ejercicio simple, en realidad las dominadas ejercen presión en la parte superior de tu cuerpo. Esto lo convierte en una excelente manera de fortalecer el corazón. A medida que te vuelves más fuerte, tu resistencia también aumenta. Y por otro lado, el corazón es el motor principal de la fuerza física, así que acompaña tu respiración con proporciones constantes de oxígeno, lo cual mejorará tu salud. Número 3. Fortalece tu espalda. El tercer beneficio, amigos, de los movimientos de dominadas, es que fortalecen nuestra espalda, que a menudo son un grupo muscular injustamente descuidado. Cuando vamos a hacer ejercicio, muchas personas previenen centrarse en ejercicio de bíceps y tríceps, ¿verdad?, o por ejemplo en hacer pecho. Pero la fuerza es algo crucial que también debemos de enfocarnos. No importa si eres un atleta o trabajas en oficina, las dominadas son los mejores ejercicios para tu espalda, ya que estimulan los ejercicios y los músculos centrales, por lo tanto hacer algunos de ellos al día seguramente fortalecerá significativamente tu espalda en un periodo muy corto. Número 4. Te harás más fuerte. Al investigar un poco, nos damos cuenta de que las dominadas en barra se conocen como un ejercicio de cadena cinética cerrada, lo que básicamente significa que los músculos trabajan en conjunto como en las actividades diarias. Después de ser dominadas durante algún tiempo, podrás llevar bolsas pesadas y levantar artículos de estantes altos con facilidad. Los ejercicios de cadena cinética cerrada también son más seguros, ya que te permiten que la estructura natural de tu cuerpo determine cómo se mueven tus articulaciones, creando un rango de movimiento más natural. Número 5. Mejora el estado de tu ánimo. El quinto beneficio es uno de mis favoritos, ya que otra cosa que ganas cuando haces dominadas es que mejoras el estado de tu salud mental y hacer cualquier tipo de ejercicios, amigos, provoca la liberación de sustancias químicas llamadas endorfinas, que te hacen sentir bien Lo notarás cada vez que hagas ejercicio, porque te sentirás más feliz después. Los niveles de serotonina en el cerebro también aumentan cuando haces ejercicio, y es que hacer dominadas y otras formas de ejercicio son buenos para el cuidado y apoyo de la ansiedad, la depresión y los trastornos del estado de ánimo. Imagínate. Por lo tanto, otro químico liberado cuando haces ejercicio es el endocannabinoide, otro químico de bienestar que te hace sentir relajado y más feliz. Déjanos tu like. Número 6. Perderás peso. Y es que las dominadas, amigos, son un entrenamiento de alta intensidad que quema calorías, aunque en cantidades más pequeñas en comparación con ejercicios aeróbicos como andar en bicicleta, correr en una cinta o correr al aire libre. Número 7. Si quieres perder más peso, puedes aumentar la intensidad haciendo más repeticiones, haciéndolas más rápido y descansando menos entre ellas. Esto hará que tu corazón lata más rápido y tu tasa metabólica sea más alta. A medida que la tasa metabólica de tu cuerpo aumenta, pues imagínate que vas a quemar más grasa para producir energía, por lo tanto, bajarás de peso y controlarás tus medidas. Número 7. Corrige el desequilibrio muscular. Este séptimo beneficio es muy importante, porque las dominadas son importantes para abordar el ejercicio de manera integral, completa. Esto ayudará a que todos tus músculos crezcan y evitará lesiones y dolores. Si eres nuevo en esto y no sabes qué ejercicio hacer, puede resultar un poco complicado, pero habrá momentos en los que quizás haces ejercicio en los cuales estás sobrecargando tus músculos y no los saipas. Por lo tanto, mira esto. Cuando se trata de trabajar la parte superior del cuerpo, los movimientos de tirar y empujar son fundamentales. Si haces mucho entrenamiento que requieran empujar, esto puede resultar en problemas de postura debido a una debilidad en los movimientos de la espalda. Por lo tanto, las dominadas en la barra son perfectas para revertir este problema, ya que se enfocan en fortalecer tu espalda y reducen las posibles lesiones. Número 8. Mejora tu postura El octavo beneficio de la barra amigos es que es buenísimo para perfeccionar tu postura. Este es uno de los más comunes problemas para todas las personas, porque los problemas de postura retraen los homoplatos y al jalar los hombros hacia abajo hace que tu postura se sienta más apretada y menos saludable. Por lo tanto, tirar de los hombros hacia abajo y hacia atrás te ayudará a tener una mejor postura. Ahora, no puedes estar retraído los hombros todo el día y sería incómodo y poco realista para ti. Por eso, hacer movimientos en la barra puede ser tan beneficioso para corregir y mantener una buena postura. A medida que empiezas a hacer pesas y lo sigues haciendo regularmente, pues entrenas tus músculos para acostumbrarte a estos ejercicios. Además, a medida que progresas y mejoras tu rendimiento durante el ejercicio, también mejoras tu conciencia de que los músculos se están contrayendo, evitando que tus hombros se encorben. Estos amigos han sido los 8 beneficios de hacer dominadas constantemente, pero te quiero dar un plus. Y te quiero hablar de las variaciones denominadas para intensificar y mejorar tu entrenamiento. Te quiero contar de que hay 3 formas principales de añadirle peso, el primero usa un cinturón de peso, el segundo coloca el peso entre los tobillos cuando están cruzados y el tercero usa un chaleco lastrado. Este último amigos es bastante desafiante, ya que debes levantar todo el torso por encima de la barra para que el peso sea lo suficientemente alto y puedas extender los brazos rectos. Es muy importante añadir más peso a este ejercicio, a medida que vas perfeccionando y mejorando este entrenamiento, de esta forma fortalecerás más tus músculos y te ayudará a que consigas la hipertrofia muscular. Antes de continuar con el video quiero hablarte de una forma efectiva 3 veces más rápido para aumentar el tamaño de tus músculos y lograr la hipertrofia que deseas. Para leer este artículo en la página te dejaré el link aquí abajo en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este video, comparte este video con uno de tus amigos y suscríbete al canal que te da los mejores consejos sanos. Les tengo una muy buena noticia porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar, así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo, esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.